Hola chicos, bienvenidos a AlternoTV. Yo soy Sofía y esto es Aventura Deportiva. Alternos, hoy día les hemos traído un especial sobre nado sincronizado. Veamos el video. Aventura Deportiva Aventura Deportiva La natación sincronizada es una disciplina que combina natación, gimnasia y danza. Consiste en nadadores, tanto solos como parejas o equipos, que realizan en el agua una rutina de movimientos elaborados, al ritmo de la música. La sincron demanda de grandes habilidades acuáticas y quiere de resistencia física y flexibilidad, gracialidad, arte y precisión con el tiempo, así como un excepcional control de la respiración bajo el agua. Los Juegos Olímpicos y los campeonatos del mundo no están abiertos a hombres, pero otros eventos nacionales e internacionales disponen de la categoría masculina. Por ejemplo, en Estados Unidos de América y Canadá, la competición es de ambos géneros. Al comienzo del siglo XX, la natación sincronizada era conocida como ballet acuático. El primer registro de competición fue en 1891 en Berlín, Alemania. Muchos clubes se crearon en esa época y el deporte se fue desarrollando de forma simultánea en varios países, incluyendo Australia, Canadá, Francia, Alemania y los Estados Unidos de América. Además de existir como deporte, muchas veces fue una de las atracciones de Music Hall en los grandes teatros de variedades de Londres o Glasgow, los cuales eran equipados con enormes tanques de agua para este propósito. Mientras que en sus comienzos, era un deporte exclusivo de hombres, rápidamente se fue convirtiendo en una modalidad femenina. En 1924, la primera competición en Norteamérica fue en Monterreal, Canadá, con Peg Seller como primera campeona. Otras pioneras del deporte fueron Beula, Gunding, Keith Jacobi, John Winn, Billy McKellar, Teresa Anderson y Gail Johnson. Muchas de las competiciones de esos días todavía se desarrollaban en lagos y ríos. La competencia para nadadoras de la categoría absoluta se divide en dos partes, ejercicio técnico y ejercicio libre. Las posiciones y transiciones básicas son La posición estirada de espalda, posición estirada de frente, posición pierna de ballet, posición flamenco, posición pierna de ballet doble, posición vertical, posición grúa, posición cola de pez, entre otras. Los ejercicios son individual o solo, dúos, equipo y combo o combinado libre. Bueno chicos, espero que les haya parecido interesante el video. No se olviden de visitarnos como siempre en www.alternotv.com y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y en nuestro canal de Youtube. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!